Atención los cebadores, en la pista de subasta del lote número 38 son 10 machos de ceba Peso total 3.175, promedio de 3.17 La procedencia es cimitarra La base son 4.300 La hora de pesaje las 7.19 Y es de cuando hablar de su papá y de mi padre La comida transforma la cultura